La víctima más muere por el virus del dengue en el Hospital Público de Jutiapa, Atlántida. Es una niña de tan solo seis añitos de edad. No es broma, el dengue mata. La niña de nombre Olaya Arbizú falleció este día exactamente en el Hospital Público de Jutiapa, Atlántida cuando ella ingresó porque presentaba sospechas de dengue grave. Y lamentablemente a esta hora se nos da a conocer que pues ella falleció. Ahí estamos observando ya imágenes en la pantalla del momento en el cual sus familiares pues la están velando. Y qué difícil en realidad. Usted como padre de familia preocúpese si tiene un niño, si usted lo ve mal o hay algún tipo de cambio en él. Llévelo rápidamente a un centro hospitalario, no automedique a sus niños. Y también aquí es importante escuchar las versiones. Nosotros estamos en esta campaña porque si usted no nos cría a nosotros como comunicadores sociales, pues escuche también a los familiares. Entendemos el dolor, pero también es importante que ellos puedan decir cómo inició, cuáles fueron las etapas del mismo y por qué tanta gente está falleciendo producto del dengue. También seguir las recomendaciones de los médicos al pie de la letra es muy importante. Lamentablemente una víctima más se reporta a causa de dengue. Así pues lo han manifestado en el Hospital Público de Jutiapa, Atlántida. Pero que también aquí hay que investigar si no es otro el virus que está matando a tantas personas. Pero también le damos...